Muy buenas compañeros del planeta Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y ahora es momento de ir al lago del agujero y como ven ahí, vamos a ir por agua, vamos a ir a través del agua y comenzamos en el anterior capítulo, hemos explorado la cueva azul y me tiré al agua como unas cuantas veces y estuve a punto de perder una vida y estaba una barrita y apenas si me recuperaba otra una vez que encontraba con el corazón y ahora sí, vamos al lago del agujero y siempre se me olvida Bomberman Hero el Bomber Marino vamos B y ahí está la M y las otras tres van a continuación, van luego me imagino que es desde el Bomber Gear que los... que fue que los invoca los distintos artefactos y les presento a Bomber Marino es un Bomberman con funciones de Submarino y ahí vamos los botones, el control ya es diferente que en tierra los controles son diferentes que en tierra vamos a frenar vamos a frenar vamos a frenar mientras instalamos las bombas y cuidado bueno, cuidado, casi me da esa columna esa columna tiene... me da la sensación de que se iba a caer uy, mira esas piedras, hay que poner cuidado por donde caen esas piedras esas piedras esas piedras de la pascua voy atrás por si acaso me he dejado algo mejor ir por arriba para así asegurar que donde caen esas piedras y justo, y mira que no fue una pérdida de tiempo porque conseguí el poder de la onda expansiva el fuego que da poder a onda expansiva que amplifica la onda expansiva por aquí está más claro que el agua que todavía no hay nada y por acá tampoco uy, un congrejo gigante bueno, me retro... sí aparentemente me equivoqué botón pero lo que quería era retroceder para así darle al cangrejo uy, y mira un... wow, un cangrejo flotando en el agua eso no se ve todos los días y me choqué contra unas de esas piedras que por cierto no se pueden destruir y... bueno, la animación de cuando caen es graciosa porque... se caen hacia atrás se voltean y luego... se voltean me choqué botón era el botón B lo que tenían que usar para retroceder y así conseguir esa gema la gema... la gema... rosal da... vale cuiii... tiene el mismo valor que... 5... gemas de esas lo que se altera algo así como... las rufias del teleyeno Zelda algo así tiene el mismo valor como en las rupias verdes valen una rumpia y las azules valen 5 así como las rupias valen las quimitas pero al contrario de las rupias no son dinero de bomberman no son la moneda no es la moneda de bomberman por aquí nada cuidado vamos estos explosivos buenos los torpeos que lanzamos están si se acerca al enemigo van teledirigidos vamos a derribar las tres cajas esos no pero si también van teledirigidos hacia las cajas y ya tenemos el máximo número de bombas pero lo vamos a pillar por puntaje y vamos retrocediendo para apuntar al cangrejo wow ese cangrejo ni siquiera se protegió vamos a mirar hacia arriba es cuestión de explorar por aquí no hay nada de nada y por acá tampoco vamos retrocediendo aunque no me deja no puedo ver nada cuidado con sus buchitas que sí que causan daño apunte 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 tengo que wow que cangrejo tan enorme toma ese cangrejo es como digamos como el mini jefe de esta zona como el jefe es como un mini jefe esta zona tiene el mismo comportamiento de un jefe y ahora sí los derrotamos y pasamos vamos a ver qué calificación tenemos wow hemos completado más de 7000 y el puntaje de 5 y aquí termina el vídeo si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí me está ya tan y nos vemos la próxima hasta luego chau Gracias por ver el video.